¿Qué tal amigos? Estamos aquí una vez más compartiendo el video semanal en Discovery College. En el video de esta semana vamos a hablar del por qué arde la imagen de la mano del señor D.D. Uberman que propone justamente esta teoría a partir de la parábola de la falena. Esta parábola se propone a partir del vuelo de las mariposas que al verlas aletear podíamos contemplar tanto su belleza como sus colores y así mismo también su forma. Provocan emociones que se van desvaneciendo y esto mismo pasa con las imágenes. Toda imagen es autónoma en relación con el sujeto ya que la imagen se apropia del sujeto y el sujeto se apropia de la imagen. Entonces vamos ahora a la cuestión del por qué arde la imagen. La imagen arde porque nos evoca a algo, es decir, le transmitimos nuestra flama y le damos sentido de acuerdo a lo que ella nos provoca. Así como la imagen arde, esta también se quema. Lo hace con uno mismo y lo hace cuando deja de producir algo en el sujeto. Cuando nadie la ve, pierde su sentido. Y ahora lo dejamos para que lo piensen. Por un demonio lo que faltaba. ¿Qué intención tienen las imágenes? Esa es una excelente pregunta. Respondan aquí abajo en los comentarios y sugieran el tema para el próximo video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like a nuestro video.